La editorial y librería Herder presenta Cuerpo y Languaret Una entrevista a Henri Mechonik, un poeta francés, ensayista y teórico del Languaret. Decidí incluir una entrevista realizada en 1995 a Henri Mechonik, realizada por Jean-Paul Degout y traducida por Ute Pérez Alzuéter, sobre lenguaje y cuerpo. Una entrevista que aporta elementos precisos para entender estos. Quiero agradecer a Henri Mechonik por permitir pasar este material. La relación entre el cuerpo y el lenguaje, cuando hablamos, es un relación físico, evidente. Hablamos con el visión, lo que también supone la luz. El lenguaje y el lenguaje. 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 Y que lo que nos prendemos con el lenguaje. El lenguaje. El lenguaje. El lenguaje. Porque al lenguaje. Como más que nosotros nuestros normas. El lenguaje. El lenguaje. Que los mensios son lugar. Con mueren. No está la attribuaje. Un lenguaje. Era la depresión. Y quéว pensando en la literatura. Y la teoría del lenguaje. En todo lo entendamos. Con la literatura y la teoría del lenguaje. el cuerpo en el lenguaje, que se conviene a pensar el ritmo y que en pensando el ritmo como discontinuo, finalmente, se appuye sobre algo que es un verdadero levier teoría que es capaz de destabilizar toda la representación del lenguaje, al menos desde, diría, 1500 años. Gracias.